Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ONU destaca la importancia de que todas las personas de todas las partes del mundo deben defender los derechos humanos de un refugiado o migrante. Una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un niño o un indígena, un afrodescendiente o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento. El respeto de los derechos humanos es misión de todos. Es por esto que la Secretaría de Marina fomenta una cultura de respeto y protección de los derechos humanos, derecho internacional, humanitario e igualdad de género. Con el propósito de que forme parte de los valores que rigen a todo el personal civil y naval. Valores doctrinales que rigen el comportamiento de todos los elementos de la institución, actuando como principios y constituyendo el fundamento de todo juicio, decisión o acción que realizan. Los principios de igualdad y de no discriminación son la esencia de los derechos humanos. En la Secretaría de Marina Armada de México estamos siempre listos para salvaguardar la vida humana en la mano, protegiendo en todo momento tu seguridad e integridad. Somos una institución que está comprometida con los derechos humanos. Para servir a México.